una persona católica y practicante que trata de esforzarse cada día por ser un mejor cristiano me preguntaba Alejandro qué hacer cómo actuar cristianamente frente a una familia disfuncional como la mía donde entre los miembros de mi familia a pesar de que digamos formalmente compartimos la fe algunos más otros menos unos más tibios otros más practicantes tenemos peleas tenemos peleas serias no son infrecuentes y terminan con actitudes bien faltas de caridad como son el quitarnos la palabra quitarnos la palabra se vuelve una de las formas comunes en las que caemos para agredirnos y para hacernos daño lo primero que puedo decir es que si puedo responder a esta pregunta es porque he sido testigo el ejemplo de un hermano espiritual hombre de fe que le tocó combatir con una situación así en una familia altamente disfuncional siendo él el menor de todos lo digo porque quiero honrar estos ejemplos de buenos hermanos católicos que enfrentan situaciones difíciles como estas encuentran una solución y así a personas como la que me escribe hermanos que sufren con esta situación familiar con toda razón y a personas que les toca responder como a mí nos dan las luces para poder responder porque no creo que hubiera podido dar una recomendación buena y sana y eficaz para casos como este el testimonio de este amigo lo comparto porque él tenía una situación similar en la familia donde los hermanos se peleaban y las hermanas le quitaban la palabra se quitaban la palabra entre ellas pero eran relativamente breves no se les pasaba después de un tiempo caían en la cuenta y se volvían a llevar bien pero una hermana especialmente frágil emocionalmente especialmente susceptible podía ser absolutamente feroz y feroz al punto de quitarle la palabra por dos o tres años dos o tres años y esta esta quitada de palabras no tenía tregua no le dirigía la palabra ni siquiera para saludarlo el día de su cumpleaños no lo saludaba en la celebración familiar de la de la navidad o de la pascua de resurrección simplemente total total ser razón y ser razón obcecada y duradera por tres años y este hermano espiritual digo porque no es mi hermano yo no soy parte de esta familia no este hermano espiritual se dedicó a hacer todos los actos de caridad posibles y logró romper esto pero que cosa hizo primero hizo un compromiso de que él no iba a dejar que esta obstinación de la hermana terminara hiriendo la relación porque él sabía la persona que quita la palabra se llena de furia y para poder mantener su decisión tiene que seguir alimentando y nutriendo la furia y en consecuencia se hace daño y él porque la ama no quería que se siguiera haciendo daño y le escribía cartas no las primeras cartas que le escribía las encontraba cortadas en pedacitos encima de su cama así como se las devolvía la hermana no pero luego ya las cartas comenzaron a encontrarse en la basura por lo menos había bajado un grado pero estamos hablando de meses para que baje del grado de entregar la carta rota en pedacitos a tirarla a la basura y dejarla en la basura de manera evidente que sea visible que estaba en la basura entonces después de todos esos tres años de caridad de caridad de caridad donde él le dirigía la palabra recibía total silencio él insistía y recibía total silencio en un determinado momento la hermana tuvo un quiebre después de tres años y le dijo yo creo que tú has cambiado yo creo que es decir ante tantos gestos de caridad y de perseverancia en la caridad y de resistencia ante bofetadas emocionales nunca le pegó pero bofetadas emocionales como romper los papeles en la cara no respetar sus espacios además invadir los espacios donde él estaba para simplemente hacerle sentir aquí estoy y no te hablo es decir de una forma calculada y bordeando lo enfermizo lo patológico este hermano sin embargo perseveró y quiero decirles algo la conversión de la hermana la ruptura de corazón de la hermana podría ser celebrada pero duró tres meses y después la hermana se sintió ofendida por otra cosa y volvieron otros tres años imagínense la paciencia que hay que tener y la sistematicidad cristiana que hay que tener para volver otra vez a hacer lo mismo y encontrarse otra vez con las mismas agresiones las mismas cartas escritas pidiendo disculpas pidiendo mil veces perdón regalos en navidad regalos en en el cumpleaños de la hermana la hermana sin saludarlo jamás sin dirigir la palabra jamás ni el día de su cumpleaños ni el ni el día ni cuando le entregaran los regalos nada no gestos de total desprecio pero gestos que poco a poco iban reduciéndose en su en su ferocidad en su maldad no hasta que hubo una segunda estamos hablando de un plazo como de siete años entre el tiempo sin pelea y los dos periodos de tres años de peleas estamos hablando de un periodo de siete años que le tomó a este hermano romper con esa 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 cerrazón y obviamente los esfuerzos no solamente cambiaron a esta hermana cambiaron a las otras por las otras vieron este hermano está realmente decidido a caminar cualquier distancia con tal de reconciliar a la familia y fue así un factor de reconciliación fundamental ya han pasado muchos años de eso podría decir diez o quince años y hoy en día esos episodios no vuelven a pasar más todo ese esfuerzo cambió a la hermana de una forma permanente la hermana ya es capaz de tomar situaciones que le pueden resultar ofensivas situaciones que le pueden resultar incómodas es capaz de manejarlas y es capaz de manejarlas con una actitud madura ¿por qué? porque el amor y la perseverancia lo han hecho madurar entonces cuando me preguntan a mí ¿qué cosa hacer en este caso de familias disfuncionales hermanos el amor todo lo puede? y ese sería un cliché muy bonito Alejandro usa una frase bonita pero él no entiende no, no yo puedo no entender pero mi amigo sí entendió mi amigo sí vivió esto y mi amigo lo solucionó a fuerza del amor y a fuerza de un amor que me encantaría decir que una anécdota de cómo le hizo un gesto y la hermana se sintió sensible y se sintió derretida y pidió perdón no, no esos fueron tres años de fuego para tener una pausa de menos de un año y seguir otros tres años de fuego terribles pero el amor triunfa el amor triunfó y eso es lo más importante que el amor haya triunfado de tal manera que cuando el amor triunfa de tal manera que cuando la caridad triunfa demuestra que lo que nos dice el Señor Jesucristo no devuelvas mal por mal si te piden el manto da también la túnica si te piden caminar una milla camina dos estas prácticas cristianas son normas fundamentales para la reconciliación familiar el hombre o la mujer de fe en medio de una familia difuncional puede ser absolutamente la solución con su perseverancia con su testimonio pero fundamentalmente con la confianza en que Dios va a obrar milagros y la persona persiste 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 y persevera este amigo lo demostró lo demostró ante mis ojos yo lo acompañé en ese tiempo lo recuerdo hasta yo mismo comenzaba a dudar de que tuviera algún sentido hacerlo pero él demostró hasta el final que si valía la pena que si era posible que lo iba a hacer y lo hizo que tengas un buen día que lo iba a hacer para no y lo iba a hacer